bienvenidos a este vídeo vamos a ver el evento de tanques vistos desde arriba y comentada y recuerda que puedes suscribirte si te gusta y todas esas cosas un abrazo y vamos para allá y aquí vemos tienen otra perspectiva diferente de comportarse con los tanques se van movilizando aquí tenemos a fiel a luis y a cero de bxb y tenemos a dedicado a ni y alfrid de modo textural y adri rupé y tenemos a shadow a de gado chou y a dax midnight y aquí a xeros frank y karls de 129 y aquí un mp40 volando aleatoriamente se van colocando por el mapa en la línea roja para comenzar la partida que acaba de dar la salida tenemos un tanque alemán que se está metiendo en foy dirección a la iglesia y aquí vemos dos tanques americanos que se van a encontrar de boca con ese tanque seguramente se va a encontrar bxb solos justo farcas y barba negra se van por el lateral a ver si lo flanquea en lugar de ir a extremo sur se están yendo a fábrica de cobro y vemos a shadow a de shadow y a midnight que posiblemente estén intentando buscar cualquier flanqueo que en ese caso sería seguramente alfrid pero el parcer 4 se dirige directamente más vale que la torreta esté al loro está al acecho al acecho ahí lo va a tener y la 250 ha caído a manos de xero frank y karls de 129 en un ruseo increíble también tenemos un tanque amigo ahí escuchamos a la comandancia de los aliados a desnit de shadow que están avanzando por el flanco de anny y de vaya pero parece que han caído confirmamos que alfrid ha caído a manos de de shadow anny alfrid y desnicado el tanque de la 129 está abriendo fuego con traseros ren y karl está impactando en la valla y hay ruseo primer impacto reciben impactos ambos ha dado antes había dado antes el panzer que ahora se ha quedado tocado pero bueno va a poder reparar y actualmente sólo quedaría el tanque de bxb que creo que lo ha visto sí y lo ha destruido a tiempo muy bien bxb haciendo ahí la re kill se ve que le faltaba sólo un tiro realmente y bueno pues ha recogido pero básicamente en el controlante inicial los alemanes serían más triunfantes ahora mismo tendríamos a bxb aquí protegiéndose y sabiendo que a la derecha le viene un tanque el puma disparándole por detrás no se está enterando mr hate lue y tamaño está recibiendo bxb por detrás no se ha dado ni cuenta de que se había posicionado y ahí vemos la detección final ahora mismo no quedaría en el mapa ningún tanque americano todos sorprendidos ojo que puma y recon se van a encontrar el dedicado al fin y anny están muy cerca ahí vemos al puma y aquí tenemos al recon y los vemos ambos en pantalla en la izquierda el puma lo va a pillar creo que no se han dado ni cuenta y puede ser que los pierde lateral va a caer anny y alfrid va a abrir fuego el puma estará calculando o no se ha dado ni cuenta si si se ha tenido que dar cuenta le va a disparar se lleva un impacto el recon que tenéis por ahí alfrid está buscando cobertura destruido el recon americano total superioridad de los alemanes aquí tenemos a la 250 que ya se ha reincorporado a la batalla y aquí a la 129 que está a la acecha fiera puede ser un aquí vemos un panzer 4 luego a la siguiente nos vamos y están colocándose detrás los restos del primer tanque de alfrid, anny y desmicado para otear tienen por en medio un búsqueda de alfid, otro panzer 4 que ha decidido tomar posiciones no sabemos a dónde ha disparado está disparando a una carcasa vacía y se acaba de delatar con ese disparo de hecho ya vemos que la 129 se está adelantando en busca de este panzer 4 encontrarían por allí en estos instantes si se pierde lo recuperamos, no arriesguen si, si, estamos esperando aquí cubriendo nosotros íbamos con el tanque listo pero la 129 no sabe que tiene realmente dos o sea, si se puede estar cruzando en cobertura, aquí vemos los dos en pantalla este y aquel que va por la carretera y puede estar cubriéndose y cualquier tanque que intentase pasar y ahí vemos que textura seguramente se está oteando si no los han visto ya van a tardar muy poquito seguramente vaya a ser el panzer el que lleva la iniciativa para blanquearlo ya me interesa, los está viendo, va a comenzar el primer disparo no lo ha visto todavía ya vemos el textura el que estaría encima del tanque oteando pero parece que el panzer 4 no lo ha visto ojo, el primer impacto del asiento 29 pero se va a encontrar con un panzer flanqueando recibe un disparo, el tanque del asiento 29 puede ser pecado con un panzer vale, la 250 uno eliminado, marca de tanque easy recibe segundo impacto y cae el asiento 29 así que... ¿habéis volado al que iba por marca de tanque easy, chicos? el frontal... la 50 está luchando muy a distancia acaban de destrozar el segundo panzer pero queda un puma tienes un puma detrás, ¿eh? recibido al fin, me estoy girando parece ser que hay un puma por la retaguardia de Fiera y el puma de un disparo se eliminaría pero si es suficientemente rápido y calculador puede ser que lo elimine aquí está Fiera, abajo, volteando ha encontrado el puma puma destruido y puma destruido parece ser que ahora los americanos se están cogiendo un poquito más la batuta y tendríamos ahora dos tanques un mediano dos medianos, perdón dejó un Sherman medio en el medio porque ha caído aquí ha caído un Stuart que teníamos y de su HQ sale otro Panzer IV vamos a ver a dónde lo he dejado tantos está un Panzer IV ahora mismo si miramos quien más busca la parte de los aliados quien más bueno, pues tanques han derribado sería BXB y 250 este Panzer IV que podría entrar en visión de BXB como vemos estarían en línea así que debería llevar cuidado ambos porque quien dé el primer disparo es quien lleva la iniciativa pero ya saben que se pone y si tiene flanco cogido en este caso sería la 129 mientras la 250 va girando a la izquierda pues le ha sentenciado un fallo es sentenciado en este mapa ahora mismo en oficiales están totalmente penetrados para buscar la manera de poder flanquear y hacer rekill aquellos tanques que se vayan metiendo dentro de Extremosur que se está tomando ahora mismo en Softca lo cual quiere decir que en Foy o sea en Extremosur no habría ningún tanque en esos cuadrantes así que están en los flancos o esperando en los cruces que sería el caso de Shadow que está aquí buscando la manera de avanzar pero no se da cuenta que está entrando en una trampa como vemos tenemos aquí a cero a Fiera acabamos de encontrar un tanque que ha flanqueado un carro por la derecha si un pantero está disparando a la Fiera han destruido a BXB Carl, Xerox y Mr. Brain fallo de no abrirse por la derecha y ahora mismo la 129 que está en la carretera principal estarían vendidos por la espada vemos que van girando y van yendo hacia atrás a ver si lo encuentran pero estaría ahora mismo en grados este puro vale, hemos pitado uno donde estamos nosotros dispara el Panzer IV al tanque de la 129 ha llevado un impacto la 129 no responde así que posiblemente ha fallado tenemos combate de 2 ese tiro ha dado en alguna valla textural te lo marco creo que es eso el tanque de 129 y de desnicado Annie y Alfred 129 se lleva segundo impacto destruido no han devuelto nada vamos a ver si Alfred Annie hay dos tanques a la derecha a borde del mapa nosotros tenemos uno aquí donde estamos la información de textura es que hay dos tanques pero realmente solo hay uno y Alfred Annie el desnicado está intentando darle desde muy lejos no calculando bien y este Panzer IV está un poco desubicado ahora mismo con lo que está pasando Annie Alfred y desnicados han sido eliminados por un Panzer IV que ha entrado en el extremo sur que sería Shadow Midnight y no habéis petado ninguno ¿no chicos? y van en dirección a Justo que en estos momentos parece que estarían reparando no Justo está despoteando y están guardándose en la retaguardia a sabiendas de las posiciones para entrar por detrás pero parece ser que este Panzer IV tiene sabidas y por ello se está viendo buscando ese tanque de plan izquierdo tenemos la 129 en el plan izquierdo bueno pero lo voy poniendo y así va teniendo ya 129 va con un pequeño Stuart y posiblemente se vaya a encontrar con el Panzer IV la 250 ha salido de fábrica de Cobru a la búsqueda de las espaldas de los Panzer el problema está en que uno de ellos los está buscando realmente por la zona izquierda y aquí lo tenemos y ya depende de los soteadores de verse pero realmente están bastante cerca como os dais cuenta podrían llegar a verse a poquito ahora por la diferencia de altura no se están viendo pero ahí estaría la 250 y aquí estaría el Shadow Shadow y Midnight ojo porque se están acumulando los Panzer IV en la zona izquierda ahora vemos que tenemos aquí a Tamayo Mr. Kate y Luev 95 que podrían cogerle la espalda a la 250 además tenemos otro Panzer que es el de Midnight que estarían dándole ahora mismo estarían buscándole el culo literalmente a la 250 que se están aquí pues refugiando en Foy pero los tienen de culo están buscándoles y realmente los tienen detrás vemos que han puesto una marca de ataque han localizado a uno de los Panzer vemos en mapa que 250 estoy intentando encontrarlos están desorientados todos los tanques a lo mismo el tanque se va a refugiar en Foy y no va a ser alcanzado por la 250 129 y 250 se acumulan en Extremo Sur pero hay un tanque que está capturando que es el de Mister Brenseros y que va hacia atrás como vemos 129 está dándose la vuelta tenemos algún tanque localizado en algún lado yo tengo uno vamos a escuchar comandante que puede ser en Foy ¿no? realmente el tanque del 129 estaría aquí pero marchan si se ve que en Extremo Sur está en la carretera delante de nuestro vale lo tenemos lo tenemos Panzer girando se ha llevado un impacto está haciendo un poco un lío perfecto muy buen trabajo buen trabajo gracias chicos y la 250 y tienen todavía uno en Extremo Sur vale nos mantenemos para pillar Foy si queréis entro yo en un sector de Extremo y lo aguanto a ver si podéis veniros a porque estamos yendo estamos yendo para allá y la 250 nosotros creo que también hemos quedado hostia hay otro tanque tras mío detrás de mi tanque no que todavía acaban de abatir a uno de los tanques ahora cuando aparezca te pongo marca la 250 ha caído desde fábrica de Cobru y la 129 se ha quedado sola con un Stuart estaba como por marca de tanque ese hay pocas posibilidades de que esto salga bien ojo que viene otro Stuart es Alfred Annie y desnicado gracias pero les viene un Panzer IV a los dos Stuart Panzer IV que se ha atascado pero tiene pueden llegar a tener visibilidad por esa calle ahora mismo los tanques están muy muy cerca tenemos aquí los dos Stuart y tenemos aquí el Panzer IV que está muy muy cerca vale estoy oyendo al Panzer IV estoy oyendo al Panzer IV ya se han escuchado no sé si por ahí cabe el Panzer IV no cabría no sé qué están haciendo pero aquí tendríamos el circo dos Stuart vale estoy oyendo al Panzer IV el Panzer IV tiene que estar en la marca que os pongo marca muy precisa de Alfred detrás de ese edificio Panzer IV intenta salir va a coger carretera de nuevo no están posicionados ahí va a salir Alfred va a tener contacto visual dale en el culo espérate al culo no ha fallado dándole a la valla ha fallado dándole a la valla impacto que ha rebotado no ha hecho nada poco calibre el Stuart se oculta buena la santa valla ha volado viene otro Panzer IV negativo colisionamos con mierdas está ahí son dos Panzer IV ahora mismo creo que no se han dado cuenta porque no han dado el call de que son dos Panzer IV y se ha envalentonado destruido el ligero hay dos tanques hay dos tanques era de prever no se esperaba una ayuda tan rápida pero bueno y ahora ha aparecido la 129 o sea que uno de los uno de los de los Stuart que ha muerto en mitad de la carretera para un Sherman quedan dos minutos si alguien quiere un Stuart o un ligero se lo puedo poner esto es optimismo va a recibir un disparo que los va a necesitar ah vale que ya tenéis llegados saben que van a morir pero ellos quieren hacer máximo daño posible ralentizar el avance alemán de hecho ahí vemos como Sado tiene que bajarse a reparar el tiro que le ha dado el Stuart y es muy valiente lo que han hecho si no llega a ser porque apareció el hermano gemelo quizás hubieran podido hacer al Panzer IV BXB ya sale del HQ y barba negra 250 van por el flanco derecho que está siendo muy poco explorado BXB está yendo directo a extremo sur y 250 piensa pillarle la espalda por esta esplanada que hay hacia el punto central aquí vemos a uno de los Panzer IV y a otro se va directo al HQ enemigo así que es posible que se vaya a encontrar de cara con BXB y además llega desnicado Annie también así que serían dos medios contra uno ahí dispara el Panzer IV seguramente le haya dado a BXB que se aparta y lo han destruido nos han reventado saliendo del HQ centro ¿vale? están en la misma carretera BXB está intentando encontrarle vamos a ir por carretera a ver si lo espiamos le tengo en la marca de ítem y aquí tenemos al medio están buscándole el ángulo tiene que estar a vuestra derecha justo de hecho yo apagaría un motor dando un impacto que le ha rebotado pues ya no hemos visto eso en ninguno de los medios americanos no hay rebotes entran todas ceros Ren y Carl vuelven a la posición de seguridad disparos en torreta no están afectando creo que lo han localizado otro impacto sabemos que 250 he eliminado un tanque porque hemos escuchado por detrás estamos viendo este enfrentamiento entre acabamos de matar uno en mi marca de ataque ¿cuántos tanques tenéis ahí? uno solo justo seguramente la 250 venga por la espalda por ahora no les ha entrado ningún misil lo habéis quedado ¿no? a ninguno de los dos ningún artefacto no negativo es que estamos impactando yo creo contra la valla hasta ahora los ruseos de los Paz del 4 han sido bastante más efectivos que los ruseos de los americanos creo que ese sí ha encajado el de la carretera central está allá afuera negativo impacto contra el cúmulo de basuras rico chepard primera vez en un americano no lo logra no lo logra y todo esto le está dando tiempo a la 250 para ir por la espalda de la carretera que va a ser lo más rápido impacto sobre la torreta BXB ahora mismo estaría bien jodido mientras sea torreta le ha encajado ya dos y destruyen a BXB que en ese momento estaba reparando así que solo queda que la 250 entra por la espalda habéis llegado a impactarle alguna 250 se ve que se ha encontrado con un tanque porque están reteniéndolo y mientras Alfred con un Stuart está yendo por detrás aquí vemos la explosión de Alfred que no ha podido ser posiciones muy estáticas de los alemanes a la caza que se han llevado bastantes bastantes impactos de la 129 que ha caído en carretera y la 250 quedaría viva en red de guardia ambos Panzer IV se están reuniendo en carretera para ir en conjunto cosa que todavía no han hecho los americanos con la información de que están cerca de carretera N30 aquí tenemos a la 250 buscando en los bosques se ponen en movimiento vemos que la respuesta de los americanos es un récord de la 129 y un tanque medio para Alfred, Annie y Desnicato hay que llevar cuidado porque la 129 que lleva la récord no sabe que siguiendo la carretera hacia N30 se va a encontrar con dos Panzer el de Carl que acaba de recibir un impacto por lo menos en la marca de Baker es donde está el Panzer IV de carretera ahora mismo y vemos un Stuart de BXB intentando darle la vuelta es posible que si ambos se coordinan para eliminar uno de los Panzer IV sea posible o sea pueden hacerlo además porque viene por detrás la 250 que como mínimo una foto con el tanque recon podéis hacer o no está permitido un tanque marcado buscando acaban de marcarlo de marcarlo ítem preciso el caso es que sabemos que hay otro pero no lo encontramos un Panzer destruido quedaría este ahora mismo se ha quedado solo puede ser que caigan los dos Panzer IV la recon está intimidando la recon está intimidando y yo creo que el Panzer IV no sabe que es lo que le viene hasta que sepa que es un recon y entonces en valentone pero por la espalda llegaría la 250 además tiene a BXB y otro tanque medio de frente ahora mismo estaría este este Panzer IV rodeado de cuatro tanques se lleva impacto es posible que vaya a destruir a Alfred vamos a ver si el recon puede hacer está la carretera nos falla ha destruido a Alfred ese impacto no ha entrado es un recon han destruido a BXB está la carretera lleva dos impactos en torreta el recon tiene que alargarse y es destruido ojo que va a salir otra vez victorioso vale por lo visto tenemos otro tanque que nos la 250 ha caído quedaría BXB ponme un Stuart a la izquierda superioridad alemana en tanques increíble han tirado uno de los Panzer pero todavía quedaría este que está reparando BXB se debería haber lanzado ahí está Calde a 129 reparando ahí sigue BXB clavado a la espera de algo mientras el Panzer IV está reparando de nuevo despliegue BXB sobre la cámara estaría el Panzer vemos que llega Alfred con un Stuart un medio por el centro a la 250 y un récord de la 129 pero parece ser que este Panzer IV es inmortal y puede ser que esté ya viendo algo porque está girando ahora mismo uno en marca ítem que era el de Baker retrocedido y el Stuart podría llegar a darle aunque sea en cadenas y dificultarle el movimiento vamos a ver si hacen algo BXB lo tendría ahora mismo en visión a la derecha ¿tienes tiro de ese tanque? sí pero es que creo que le voy a dar en el lado estoy a esperar a ver si se mueve un poquito y puedo pegarme ahí le pone casi culo ahí está BXB alguien puede disparar puede hacer algo de liebre a ver si capta atención por favor voy gracias alfis que está en el frontal el panzer que se va por la carretera a la izquierda vale ya soy de liebre me está dando no le entra ha entrado recibe desde la izquierda también vale lo tenemos por parte del tanque de la 250 destruido el inmortal tanque de Kals de Shadow creo que es que parecía que jamás iba a ser y lo voláis a avisar que ir buscando el resto de los tanques lo hemos polado hemos polado ese sí vale el protagonista vale estoy dañado me ha parado en borde bueno pues el rey condex221 se ha encontrado de boca con The Shadow Midnight y Shadow que están recibiendo de la 250 nos ha volado algo en el borde izquierdo del mapa copy ¿dónde estaba? está muy tocado un impacto puede ser que está ahí en la casa al fondo puede ser que está desubicado totalmente en la marca de Easy estaría y aquí uno buscando entre los árboles ha destruido Alfred Mr. Hate Lueb y Tamayo de nuevo entre las sombras y utilizando la cáscara ya muerta de un compañero Hate Lueb y Tamayo esperan a BXB que saben que estaba por esta zona de carretera en el tren y realmente si lo vemos están muy cerca a la izquierda está llegando la 129 por el centro sale desnicado con Alfred y Annie y aquí está la 250 en la carretera principal es que la 129 el tren ya no es la marca de item de dirección sur copy vamos a ver que parviarle ¿que lo carga o...? BXB destruido y de nuevo 129 no sabe que tiene dos de hecho acaba de sobrepasarlo 129 tendría a la derecha un Panzer IV el cual desconocen ambos se desconocen ambos se desconocen no se conocen no se ha no se ha pispado ninguno de los comandantes vemos como se sobrepasan cada uno vigilando un lado opuesto mientras 129 se va a enfrentar a un tanque y le va a dar el culo directo a otro parece ser que el Panzer IV si se ha dado cuenta parece que 129 no se ha dado ni cuenta de lo que le va a ocurrir no ninguno se ha dado cuenta 129 entra en conflicto con otro Panzer tienen que estar muy desorientados muy muy desorientados tienen que estar flipando destruido el tanque medio de 129 destruido por 250 el tanque que eliminó la 129 pero todavía tiene otro más allí pero yo creo que se ha petado algo otro tanque no textural por norte si hay otro hay dos hay dos hay dos si hay uno muy tocado y había otro por el no hemos petado uno con la carretera se ha llevado el primer impacto de la 250 ahí llega el segundo destruido el Panzer IV muy buena ¿os ha disparado algo Alfred? pero sigue habiendo algo más negativo nos dispara uno de nuestra derecha nos dispara uno de nuestra derecha disparándole a la 250 vale ¿podéis esconderos? no lo veo 250 escondido preparados para reparar muy mala posición porque en cuanto se abra ese Panzer me suena que puede estar por esa marca pero no lo localizo que lo tendrían delante justamente aquí lo va a pillar de lado ahí lo tenemos parece ser que están marcados 345 vale dos medios contra un medio está disparando a la 250 y no sabe el paradero de Alfred nos ha reventado ¿eh Alfred? es vuestro ya y el nuestro hemos disparado y ha rebotado es increíble la cantidad la cantidad de rebotes que tiene con Panzer IV lleva un impacto nuestro pero luego los americanos no les rebotan nada destruido por el tanque de BXB aquí vemos que están los cuatro tanques BXB 250 desnicado y llega con el récord de 129 para otear si le pegan a uno hay que ir juntos ahora para tomar extremo y si le pegan a uno eso es vamos con el récord a ver si vemos algo y os lo avisamos si vemos los puntos vemos que la 250 es el tanque de los aliados que más ha eliminado y la persona que más se ha eliminado en el otro lado sería Xerox con 874 puntos y tenemos que basarnos en los puntos que tienen en ambos lados diríamos que los alemanes van un poquito por encima pese a que hemos visto la superioridad de tanques desconocemos la razón por la cual acaban de bombardear izquierda carretera izquierda recibe un disparo por la izquierda ahí lo tenemos ha fallado tan frontal sobre la marca de tanque acaba de reventar a B aproximada aproximada no la ha clavado ahora hay que ver los movimientos que hacen los aliados le daría la cámara aquí el indicado le estaría dando el culo 250 lo tiene preparado de frente estaría aquí detrás de esa pequeña elevación acaban de hacer un disparo nos ha volatado a Alfred y la 250 se debe de preparar con un enfrentamiento directo con el Panzer IV que encima va de frente y dentro de poco le podrá dar en la zona de las cadenas no lo hará mucho ah nos ha volado todo ahí lo tiene enfilado la niebla es más niebla para algunos ojo que puede reventarle le puede reventar el motor le acaba de dar el lateral le ha reventado enterito yo creo que no se ve muy bien y había un Puma en estrés lo defendemos ahora vale salgo yo con un Stuart y ruseamos el siguiente punto no sabemos quién ha destruido el Puma 250 no ha podido ser o han podido girar rápido el tanque para pillarlo pero bueno Puma también destruido realmente irían ganando los americanos en sectores porque bueno se juegan tres sectores ahora mismo irían dos a uno el récord de la 129 para spotear se ha colocado con motor apagado para poder escuchar mejor por donde vienen y poder de esa manera cantar que es un buen cambio de estructura a ti te da para avanzar unos metros para capturar un Puma por la espalda de la carretera un Puma detrás nuestro A, B, X, B el Puma de Mr. Hate Lued y Tamayo ha llevado un impacto en el culo vamos a ver el medio una marca de ítem por la carretera no sé si le ha entrado ese tiro el Puma ha destruido vale fuera pero ya lo va a hacer mantenerse a tener que reparar a guardar tiempo y tan solo quedan tres minutos treinta y nueve en donde estábamos nosotros hay un Pazel 4 que lleva motor eco son de hecho dos uno está flanqueando y otro va de frente a extremo sur no hay nadie por el flanco solo quedan dos tanques que están en el frontal estamos capturando porque ellos han salido de sector han entrado en extremo sur uno de los Pazel 4 se ha llevado impacto no, no ha llegado a impactar dos cincuenta contra los dos Pazel 4 y BXB que acaba de reforzar ojo que desnicado Ani que está controlando hoy lucha en extremo sur descubierto BXB la ha tomado con el deflector ahí vemos todo el Pazel justo reparando cero reparando a la espera de que llegue el Pazel 4 que va a empezar a rusear ojo con cero que va a tener que preparar su torreta van a tener que baitearlo en cero dos muy buen impacto eso al Pazel 4 estamos intentando ir a ayudaros estoy cogiendo el de ítem le he coge yo ya muy bien cero muy bien ojo al ruseo ojo al ruseo que está esperando y buscando de donde le han dado pero se está pasando de flanco porque realmente ha sido cero lo que pasa que esperaría a lo mejor que cero estuviese enfocado en él vemos también que Alfrey sigue capturando por ahí se ha llevado un impacto parece ser segundo impacto que le encaja el Pazel 4 está por hecho que va a caer cero falla cero falla y cae el segundo Pazel los americanos avacen a los dos Pazel y además capturan Foy ha sido una captura cobarde exactamente antes de reventar por una mina Alfrey no lo he podido grabar pero eso sí una mina porque no hay tanques vamos a ver las puntuaciones y saber pues cómo han quedado porque ni ellos saben quién ha ganado y quién no lo que sí esperamos es que se hayan divertido bueno pues 3000 puntos 1600 pero la 129 no ha batido ningún tanque Alfrey tampoco y se lo han tenido que llevar todo entre el lado 50 y BXB así que evidentemente por lo que se ve en punto los ganadores han sido los alemanes pese a que en territorio hayan ganado los americanos ya sabes si te gustan todos estos vídeos suscríbete y nos vemos en el siguiente un abrazo y recuerda que todo esto es posible gracias a la comunidad que monta eventos como estos donde puedes participar y no ser solo un mero espectador que nos vemos y no ser solo